Señoras y señores, bienvenidos una vez más al canal, en esta ocasión venimos con algo muy 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 especial Y es que venimos a hablarles acerca de Black Ops 6, si señores, Black Ops 6 acaba de estrenarse apenas ayer Porque el video en el que lo estoy subiendo sería al día siguiente, sería el día 27, digo 29, corrección Ya ni siquiera yo sé que digo verdad, y hay cositas que tengo que comentar que, uff, Dios mío, Dios mío Pues me he comprado en sí ya lo que estoy diciendo, el pase de batalla de esta temporada 5, ¿vale? Básicamente, para tenerlo básicamente, y pues en el siguiente pase de batalla que va a ser dentro de unos, ¿qué serán? Antes de que apareciera esto de la semana, quedan como 30 días, a lo mejor van a quedar como cerca de los 20 días Pónganle entonces para la nueva temporada, así que ya vamos a estar full ready y ya vamos a poder jugar, ¿vale? Me acabo de gastar literalmente 180 pesos, pero gracias a mi amigo Aels, que pues es un compa que tengo Tenía 21 pesos extra, digamos, de saldo de Xbox, que él me apoyó bastante, que se lo agradezco mucho Se lo agradezco un montón, la verdad, me apoyó en el Game Pass para poder comprármelo Ya que pues ahorita actualmente no tengo celular y pues acabo de comprarlo con medio de la tarjeta digital de un banco, ¿verdad? Porque tengo dinero en ese banco, pero yo no sabía si se iba a poder o no No me dejaba tampoco con la tarjeta original que tengo de por sí, ¿verdad? Con la que siempre he comprado, entonces tampoco sé si tengo dinero en esa tarjeta A lo mejor ya no lo tengo, quién sabe, ¿verdad? Entonces me lo acabo de comprar, no puedo mejorarlo a Black Cell porque no tengo 600 pesos De planas que no tengo 600 pesos, me gustaría, pero pues bueno Tampoco es que sea un pase necesariamente obligatorio comprárselo en Black Cell Tal vez el anterior, pero este no, la verdad es que no Tenemos la oportunidad de jugar Black Ops 6 Voy a tratar de ver si se puede jugar por medio de la pre-reserva Que pues en este caso se incluye con Game Pass, aquí mismo lo pueden leer Y la verdad es que, uff, la verdad es que, uff, señores Cositas nuevas y en lo que sacamos también lo que voy a estar haciendo la nueva cosa esta de acá ¿Vale? Porque de eventos no tenemos de momento nada Tenemos lo que voy a estar haciendo la pieza de repuesto para la Valve 27 Que esta no me acuerdo básicamente de qué va Pero, la vista previa es así, mira Se ve, se ve interesante, la verdad Obtene 20 asistencias de operador, eso, easy Obtene 25 bajas de operador mientras te dirizas o te agachas, también easy 15 bajas con fusil de asalto, fusil de comete recomendado, easy también 25 bajas de postura táctica con fusil de asalto también Y 25 bajas de operador con un arma modo disparo de ráfagas Venga, lo hacemos todo en el modo... Modo de acá, ¿sabes? Me explico Y señoras y señores Madre mía, los camuflajes Madre mía, la movilidad Y madre mía, todo lo en que en sí es Black Ops 6 Apenas recientemente acaba de haber Lo que viene siendo el COG NEXT, ¿vale? La gente que pues estará enterado de esto Básicamente saben porque muchos youtubers y extremes Estuvieron, vendría a ser siendo en este evento presencial Por así decirlo El COD NEXT Para los que no saben COG NEXT, ¿vale? Porque no suena muy bien que llegamos con mi boca Y... Y bueno Ah, también decirles de que hubo una pequeña mini actualización Aquí en el... En el... Call of Duty en el modo Warfare 3 ¿Quién sabe por qué? La verdad, pinches actualizaciones todas raras Pero... Hay que decirlo, señores Hay que decirlo El gameplay del multijugador Es de lo más frenético que he visto Y dirás, Teddy ¿Cómo que frenético? Bueno, el hecho de que literalmente Estás en un maldito punto Y estás corriendo Te deslizas O haces el elai cancel nuevo de omni direccional Por así decirlo Eh... ¿Esta es recomendada por empezar? Oh, sí Es recomendada Vale Entonces hago así nada más Entonces ¿Cómo no le doy? ¿Cómo no le doy? Entonces eso Eso, señores Eso Es bastante increíble La verdad Bueno, es muy difícil para mí Tratar de comentar Y al mismo tiempo Grabar un video Por así decirlo Entonces normalmente lo hago Cuando no estoy jugando Pero pues en este caso Ya me quiero esforzar Por tratar de De sacar ese tipo de Ese tipo de gameplay ¿Verdad? Donde estoy jugando Y estoy comentando algo a la vez En algo estacido Que es muy frenético ¿Sabes? Me explico Demasiado frenético Aquí lo estás viendo Tranquilito ¿Sabes? Está bastante tranquilito El juego La verdad No, no está muy movido Ahí la mierda No está tan movido Como ahí O sea Son mapas Regularmente Tranquilos A la mierda Regularmente Por así decirlo No está tan grande Ni tan chico Es un intermedio Es un intermedio entre dos Puto escopetoso Que me quieren dar Por la escarota Por la espaldota Hostia Entonces señores Les comentaba Ay puta madre Con ese harto La movilidad Es una cosa Diferente ¿Sabes? Gracias al movimiento Unidireccional Se vuelve un poquito Más rápido El juego Por así decirlo Ay por favor Parece mentira Que me hayan matado Entre dos tipos En dos segundos ¿Sabes? O sea Ni siquiera en uno En dos segundos Aquí está muy tranquilo La jugabilidad Que es lo que me Lo que me di cuenta Está muy tranquilo La movilidad Acá señores Puta Pensé que A la mierda Pensé que lo había visto Todo pero No Black Ops 6 Se viene Se viene Bastante feo Se viene bastante feo La movilidad En cuanto a A lo frenetismo Que es Dios Agárrense señores Porque Porque lo que va a pasar Es que Ay perdona Vamos a estar Respawneando Y a la vez Vamos a estar Acaba de hacer Un desafío diario What the fuck Se salvó Por muy poco Loco Porque siempre me aparecen En la espalda Es una cosa Que tiene Que tiene mal Black Ops Black Ops Modern Warfare 3 Es lo único Malo Que tiene Modern Warfare 3 Que sus Respawns Están Están Rompísimos De cierta manera Acabo de desbloquear Blanco What the fuck En cuanto a Los camuflajes De multijugador Uff Uff Señores Los camuflajes De multijugador Ojalá Ojalá Sean un poco Fáciles No te digo Que sean Realmente fáciles Como ahorita De especificar De que te especifica Parece mentira Que ninguno lo mateo Espero que no sea Como aquí En Modern Warfare 3 Que te especifica De 50 bajas Con el arma 50 bajas Apuntando Que En este caso 20 bajas En postura táctica O 3 dobles bajas Con el arma 5 veces Por así decirlo Eso es a lo que voy O sea Que no sea Así de De fácil Me explico Te imaginas Porque Si se es así Entonces Que feo La verdad Que feo Los camuflajes A ver si Los estaría poniendo Aquí en pantalla Verdad Están hermosos Uno se llama Cold Que posee Oro básicamente Verdad El típico oro De la vida Aunque se ve Bastante bien Se ve como El Modern Warfare 2 Digo Si El Modern Warfare 2 Para ser exactos Porque el Modern Warfare 3 Tiene como Este detalladito Verdad Es lo que estábamos haciendo En estos últimos días Para antes de Black Ops Que salga Estamos sacando Los camuflajes De maestría De todas las armas Hay uno que es Es como una especie De espiral Esquelético Así que Va rodeando El arroz ¿Sabes? Me explico Toda esta parte De acá Que está mostrando Ahorita justamente El STK ¿Verdad? Va rodeando el arma Así muy Muy WTF ¿Sabes? Me explico Está bien Loco Ese camuflaje La verdad Es un de los camuflajes Un poquito raros Un poquito raros Digamos De cierta manera Y Dios mío No le doy Y luego está El de la materia oscura Señores Que el de la materia oscura Madre mía La materia oscura Dios Ay mierda La materia oscura Hostia Como Como se ve En serio Me gustó bastante El camuflaje Es de prestigio Por haber Completado Bueno Sería El 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 último Camuflaje ¿Verdad? En este caso Si ponemos De ejemplo Modern Warfare 3 Sería el Por haber Completado Todo lo que Vienen a ser Siendo La Los Cuatro Camuflajes Los tres Camuflajes Anteriores Que serían En este caso El oro El forjado Y el Invaluable Básicamente Si ponemos De ejemplo Modern Warfare 3 ¿Verdad? Entonces Sería como Que Haber Completado Los 36 Camuflajes Pero Insisto Poniendo De ejemplo Modern Warfare Modern Warfare 3 Porque no sabemos Cuántos Camuflajes Va a tener Ay Dios Con esta tipa No sabemos Cuántos Camuflajes Van a ser Y mucho menos Cuántas armas Van a ser De momento Todavía no se sabe Aunque sea una beta Lo que estén probando Los 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 Youtubers De Call of Duty Next Por así decirlo Los Youtubers Que fueron Invitados Y todo Aunque sea una beta No especifican Cuántas armas son Aparecían Solo Como Cuatro Rifles De salto O sea Cuatro De cada uno Exceptuando El sniper Y creo que La escopeta Que la escopeta Eran Tres Y los Snipers Eran Dos Y no estoy Mal Son los Únicos Que son Que eran Poquitos Verdad Que no sabemos Verdad Porque cuando Lo Cuando lo Junten Van a ver Más Van a ver Más Lo Lo Normal Partida Por Rondas Está Bien No Pasa Nada Pero Pero Los Zombies Dios Mío Los Zombies Dios Mío Lo 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 Difícil Que se Que se Pondrá Si me lo Cuenta Si me lo Cuenta Si Si le Lo Cuento Señores Lo Difícil Que se Pondrá Después De Cierto Tiempo Ahí le fallé El modo Zombies Tiene Bastantes Cositas Tiene Que los Chicles Que los Modificadores Que las Armas O sea Es una Combinación Lo Vi Justamente Fíjate Es una Combinación De Modern Warfare 3 A la Mierda Con Call of Duty Cold War Pero yo No jugué El Cold War Más Sin embargo Vi Gameplays Ay Dios Mío Con la Escopeta Tiene Combinación De Modern Warfare 3 Con Cold War O sea Básicamente Es Mapas Chicos Mapas Por Rondas Por Así Diciendo De Los Zombies Pero A su vez A su vez Tienes Los Modificadores Que Aparecieron En Modern Warfare 3 Que Si Lo Tuvieron Hacer Siendo O Bueno No Se Si Aparecieron También En Los Otros Lo Desconozco La Lo Es Muy Clean La Verdad Se Ve Muy Clean Hostia Que Lo Deben De Ver A La Mierda Hay Una Cosa Que Se Le Llama Restos Digamos Ay Maté A mi Compañero Madre Santa Lo Siento Combra Hay Una Cosa Llamada Restos De Los Zombies Muy Similar A Lo Que Está Modern Warfare 3 Por Así Decirlo Entonces Con Eso Podremos Fabricar Cosas Como Plaquetas Como Ay Dios Mía Eso No Los Pude Matar Osea Plaquetas Modificadores De Arma Aumento El Nivel Del Arma Sabes Que Eso Está Bastante Bien La Verdad Eso Es Lo Relevante De Zombies Camuflajes Ay Justo Lo Mataron Antes De Que Yo Le Diera Tiro Camuflajes Están Bastante Bonitos Pero No Tan Bonitos La Verdad Miren Fíjense Los Camuflajes De Zombies Tienen Por Nombre La Primera Mystic Gold Mystic Gold La Segunda Se Lama Opal La Tercera Se Lama After Life Y La Última Se Lama Nebula Que La Verdad La Del After Life Está Bastante Gold La Verdad Está Bastante Me Gusta Mucho Y La De Nebula No Les Voy A Decir No Les Voy A Cazar Ky Increíble La Verdad Es Muy Parecido A La Que Teníamos A Actualmente Como Recompensa Final Que Venía Ser Siendo La Recompensa Final De Camuflajes De Maestría Verdad Aquí De Modern Warfare 3 Básicamente Lo Mismo Básicamente O Sea Mystic Gold Tiene Como Que Un Relieve Básicamente O O O Dorado Lo Dice O Oro O Dorado Lo Dice Pero Tiene Un Pequeño Relieve Verdad Lo Que Vence Siendo El Opal Es Como Una Especie De Blanco Como Con Un Poquito De Dorado Sabes Pero Más Que Nada Tiene La Mayor De Color Blanco Como Si Fuera Plateado Pero Un Plateado Muy Blancuzco Me Explico Es Un Blancuzco Muy Blanco La Verdad Como Si Fuera Cerámica Por así Decirlo Pero Metalizada Creo Que Sería Un Clar Ejemplo Eso Ay Dios Mío Como Campean La Gente Ahí Arriba Como Se sube Arriba No Lo Sé Pero Campean Mucho Arriba Listo El Borealis Bueno Básicamente Es Casi Que Lo Mismo Me Explico Es Como Que No Tan Morado Es Un Poco Más Azul Más Azul Estelar Por así Decirlo Y Pues Básicamente Es Casi Lo Mismo Verdad De cierta Manera Entonces No No Hay Que Hacerse Muchas Expiraciones Bueno Lo Que Si Es Que En Warzone Van A Ver Van A Ver Muchas Cosillas Y Entre Ellos Una Nueva Variedad De Camuflajes Por Primera Vez Bueno En Toda De Historia De Call of Duty Que Lleva Warzone Aquí Digamos Existiendo Va A Ver Por Primera Vez En Warzone Camuflajes De Maestría Los Camuflajes Sería Uno Llamado Gold Tiger Gold Gold Tiger King Ransom Tiene un Nombre Bastante Raro Catalyst Y Abyss Con Nobles S Que la Verdad Me suena Mucho El Catalyst Y Abyss Me suena Un poco De Halo Verdad Pero A la Mierda A la Mierda De Este Wey Me suena Un poco De Halo Lo De Abyss Y Catalyst La Verdad Es Que No Están Bien En Mantalla Están Dos Tres La Verdad El Gold Tiger Está Está De Centón Verdad Y King Ransom Pues No es De Mis Favoritos Lo Que Si Me Gustó Más Que Nada Fue La De Catalyst Está Hermoso Es Uno De Los Camuflajes La Verdad Es Que Si Lo Desbloqueo Si Lo Usaría No De De Desaprovechada La Oportunidad Señores La Verdad Las Armas En Cuanto A Lo Que Vienes Haciendo La Modificación De Armas Como Tal Está Regular Si Yo No No Es Como Esto Verdad No Es Como Irse Armas Irse Acá Acá Y Picarle O sea No Está Como Esto Si No Es Una Lista De Abajo Van Aparecer Lo Que Vienes Haciendo En Forma Horizontal Lo Que Vienes Haciendo Las Modificaciones Puedo Haber Estado Peor La Verdad Pero Me Gusta Bastante Se Ve Se Ve Más Modernito Es Como Decir Esto Básicamente Vienes Acá Le Que Neces Están Lanzando Una PEM A La Mierda Loco Déjame Adivinar Esos Del Abal Déjame Adivinar Esos Del Abal Si Es Del Abal Loco Quiero Probarlo Quiero Probarlo Quiero Probarlo A ver Según Esta Cosa Según Esta Cosa Ajá Es Munición Infinita Se supone Son 30 Balas What the fuck Madre Mía Se Siente Rarísimo Esto UAB Perfecto Ay Ya me saqué Con Camuflaje De la Bal 27 Señores Que creo que son 50 kills Madre mía Pero que pesado Mi amigo Con el PEM Con el pulso De PEM Por así decirlo Creo que pesado con ese pulso Ah bueno Me hice otro desafío Sin querer Nada señores Eso Warzone A mucha gente le gustó Lo voy a decir A mucha gente le gustó El nuevo Call of Duty A mucha gente También le disgustó El nuevo Call of Duty Yo la verdad En lo personal A mi me gustó Como se ve gráficamente Se ve como el Modern Warfare 1 Y a la vez Se ve como el Modern Warfare 2 Pero una combinación De ambos Osea me explico Que podemos esperar De cara a Black Ops 6 Muchas cosas Muchas cosas Y una de ellas Es que Vamos a tener Ahora vamos a tener Esto es una cosita Que no había comentado La verdad Porque pues no estaba No tenía la posponeidad La verdad Vamos a tener Esto de acá Pero no vamos a tener Negativas Osea La mayoría de las armas No van a tener negativas Osea le vas a cambiar Algún Attachment Un Un equipamiento Por así decirlo Le quieres poner una mira Por 4 Le quieres poner un camuflaje No un camuflaje No le quieres poner una culata Le quieres poner Un sistema de disparo Una empuñadura Dios Eso va a ser Va a ser a favor No va a ser tanto en contra A ver como jugamos Con esta cosa Es complicado Ay es demasiado lento Señores Y ya les digo yo Porque siempre pasa eso Loco Y ya les digo yo Y ya les digo yo Nosotros Vamos a ver Sí Nosotros 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 What the fuck No si Es demasiado lento Esta cosa No sé por qué Son 5 balas Por Por tiro Entonces Son 6 bajas Básicamente Está muy difícil De usar No te voy a decir Que no Si es fácil A la vez No Está muy raro Esto Loco Acabo de cambiar El meta Por completo El arma What the fuck Amigo Nah amigo Nah Ni siquiera se pudo cubrir Con su escudita A tiempo Brother ¿Qué le pasa? No amigo Esto Esto lo cambia todo Literalmente Hablando Boludo Eso Eso Es un cambio Radical Voy a dar a alguien A través del humo Le acabo de dar a alguien A través del humo Señores ¿Qué pedo? Entonces Si no mantienes El El disparo Por así Solo vas a tracer esto Hasta que lo mantengas Bien Solo vas a poder Disparar A veces puede que te salga Eso ¿Verdad? Que no le logres Matar Porque le O dos cosas Una de dos Se fue contra mi solamente Yo me tenía rabia El del escudito Es complicado de usar Pero es divertido a la vez ¿Sabes? Lo explico Está bastante interesante La verdad Ay mierda No le pude Disparar a tiempo Ok Bastante Bastante Re Contra raro Diría yo Me gustó Me gustó Me gustó No te voy a decir que no Me gustó La verdad Una 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 Es un kit de conversión Que literalmente Se le puede decir Que es un kit de conversión O sea Me explico Cambio por completo El arma Tanto en modo disparo Como en munición Y digamos Visualmente También lo cambia un poquito Pero tampoco es que digas Tú que lo cambia un chingo Está bien Pasa Por completo Todo Bueno Más que pasar todo ¿Verdad? Pasa la prueba De que es Jugable Pero bueno gente Espero que este video Les haya gustado Si fuese regalarme Un pulgar De comentario Y suscribirse Para más videos De Call of Duty En el canal Recuerden Que lo intentaré subir O hacer directo Que lo más probable Es que haga directo De Black Ops 6 Vamos a estar Subiendo Tanto de nivel Como de armas Como Jugando varias partidas Como unas Cinco horas de stream Voy a estar La verdad No voy a estar demasiado En stream Por el hecho de que Quiero sacar también Algunos videitos Para Al canal Para así decirlo Entonces Recuerden 30 de agosto Se viene la Pre-alpha Por así decirlo La pre-beta Del Black Ops 6 Que lo vamos a intentar Transmitir aquí Y tampoco Les estoy asegurando De que pueda Transmitirlo Verdad Voy a intentar Transmitirlo Y para el día 4 Sería la No Para el día 6 Sería la beta Abierta Para todo público Para aquel Que quiera probarlo Entonces Estaremos aquí en directo Por si quieren Pasarse un rato Saludar Y chequear Y testear Como nos va ¿Vale? Así que Sin más Nos estaremos viendo Hasta un próximo Video Se me cuida Muchas gracias Por ver Hasta la próxima Goodbye Bye